...huyenta a Satanás, fundamental. Un ladrón viene y se quiere meter a una casa, pero cuando ve a un policía, huye, porque es ilegal. Y aquí tenemos la autoridad máxima. Y si la autoridad máxima está en ti, cuando venga algo ilegal, va a tener que solo huir, solo huirse, porque es ilegal. ¿Alguien dice un fuerte amén a eso? Dice la palabra, bienaventurados los que tienen hambre, porque seréis saciados. Necesitamos tener hambre y sed de justicia. ¿Alguien dice un fuerte amén? Pero en el transcurso, miren, miren, qué tremendo. En el transcurso, muchas veces, nosotros tenemos hambre y queremos una palabra. Y porque no hay perseverancia, porque no hay, hermano, en seguir perseverando, nos quedamos en el camino. Queremos recibir todo rápido y hay proceso para eso. Tú pides, pero hay proceso para recibir, porque Dios sabe en el tiempo, en el tiempo que Él lo va a dar. Pero en ese transcurso, muchas veces hay gente que tiene hambre, quiere recibir la bendición, quiere recibir la sanidad, quiere recibir el milagro, quiere recibir lo que Dios quiere darle para usted. Y se desespera, pero como no llega, no sigue orando. Y miren, esto es como una persona que tiene hambre. Tiene hambre, síganos. Tiene hambre, pero todavía no llega al shopping, al mall. Todavía no llega, porque se fue por los discursos y le pidió el taco. Y mientras iba para allá, le dijo, tiene mucha hambre, pero todavía no llega a donde tiene que comer. Pero encontró por ahí un McDonald's, una Coca-Cola, un helado, y empezó a comer. Y se empezó a llenar. Pero más que a llenar, es a hinchar. Entonces, como comió cosas que no eran para su vida espiritual genuino, se hinchó. Y después cuando llegó a donde tenía que comer, no tiene hambre. ¿Por qué? Porque se hinchó de basura, para que pueda entender. Se hinchó de un alimento que no tendría que comer. Y para que pueda comer nuevamente el alimento bueno, va a tener que desintoxicar... Ayúdenme. Desontísticas.